¡Suscríbete al canal! 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 No quiero hacer que lo único que... ¡Ya! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! 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 Si nuestra rama la está aumentada porque puede controlar mejor en la vida No es que Néstor lleva 4 de los 6 puntos Yo apenas acabo de matar a uno porque llevo 4 Él sabe ya ¡No! Yo maté a Tommy y a... Maldición Los pierdo de vista muy fácil ¡Ah! Me atoré ¡Ah! Me quedé atorado yo también Supongo que sea también las cambias de armas que llevamos Tal vez Tal vez ¡Ay! ¡Uff! No puede ser... Ya voy en el segundo lugar Yo yo voy a hacer por alguna rata ¡Eso Tommy! Grande Tommy ¡Eso Tommy comí mola! ¡No me insinuí mola! ¡Uff! ¡Ay, hijos! Me la voy a cambiar A volar, Bopi. Otra vez. Ay, 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 ay. Ay, no. Me voló, Bopi. Y me dieron un punto de la nava, yo ni hice nada. Es de gratis. Por ser, por ser buena persona. No se me ocurre otra explicación. Ay, canijo. ¿A dónde iba? No se me ocurre. Otra vez cambió. No se me ocurre. Yo ni me lo había ido a venir. Ya pude ser mucho. jajaja jajaja yo te voy a ver aqui man Pero si tu eres el que queria ver este mundo pero el dijo que tenia la gravedad aumentada la por primera vez que es que no hay yo pienso que habias dicho que es que sera galaxy jajaja ¡Ahhh! ¡Súbete! Vamos a la primera ¡Uhh! ¡No cagó! ¡Uhh! 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 ¡No! 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 ¡Ya sí he matado! ¡Uhh! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No ha sido directamente! ¡A alguno de los dos nada más! Ah, se recarga bien feo Sí, tienes que ir uno por uno con la escopeta Hijaos Ahora es No, 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 no ¡Ah, canijo! ¡Los dos! ¡Ah, hijo! Estoy bien visible aquí. ¡Ay! ¡Ah, jeje! ¡Ah, cariño! Bueno, entonces pasó dos veces a mi lado en una vida. ¡Uh! En la primera sí, por eso te dije, ah, canijo. Pues porque si te vi. ¿Y la segunda? ¿Te dispare? No, pasaste dos veces antes. Entonces la primera vez lo hemos visto y la... ¡Uy! Y la segunda sí. Ahora sí viene lo chido. Y luego por una sola tengo que sobrevivir. ¡Ay! Objetivo fallado. Pues no tanto, porque fíjate los puntos. Son muchos, muchos diferentes. Ya, valió. ¿Qué? ¡Ah, no! No, no, no. No, no, no. ¡Ah, te caí! No, no, no. Ok. ¡Ah, no, no! ¡Me saldí mucho! ¡Ah! ¡Ah! Ya, ya, ya. Ah, nada más esto va a estar muy difícil. Esto va a estar demasiado difícil. Lo bueno es que no... También va a estar difícil de robar. Sí. No, cambió cuando tenía la mira. No, 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 no. No, 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 no. 34, guión, 08, 19, guión, 49, 01. Ok. Old Home Goon Game. Hace unos días estaba super... Se me reinició el cerebro. Medio hora esperando para recordar el mundo de Gotham. Te lo dicto el otro. La estrella de la muerte Goon Game. Ahí está. Ok. Y pues bueno, no más no, no podías. ¿Cero dos? ¿Cero dos? ¿Ochinta y nueve? ¿Ochinta y nueve? ¿Quién? Ajá. ¿Cuarenta y cuatro? ¿Quién? ¿Cuarenta y cuatro? ¿Noventa y nueve? ¿Cuarenta y nueve? ¿Quién? ¿Sesenta y tres? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sesenta y nueve? Ok. ¿No fue primero el de Gotham? ¿Pues a ver? Sí. Y ya quedan dos para mañana. Ahí quedan. Sí. ¡Sí! Es gota más que nada porque está oscuro. Porque no se parece nada basura. ¿Quién me puede... Joder, ni patizar? ¿Cómo no se va a parecer, Tomis? Ahí está el edificio Wayne. A ver, ahorita. La Torre Díaz, mirad. ¡Dame su parte del Torre Díaz! ¡Ah, un realito! Ah, pues sí. No, de hecho, fuera de broma, sí se parece un poco al... Pero a los... ¿A los doscientos, no? Me recuerda... Me recuerda a los dos juegos. Ajá, me recuerda mucho a las de los Legos. Ah, la ciudad toda chiquita. Oye, está viejo. No, no se ve. ¡Oh, mira el Batmobile! Pues que se ve, es como el de Lego Batman. Todos los juegos de Lego Batman son así bien oscuros. ¡Ah, está igual con RTX, se debe ver bien chido! Los reflejos se debe ver bien hermosos. En los juegos oficiales de Rockstar y de Batman. No, no se puede verlo. ¿Y ninguno? Creo que no. Oye, está enorme esto. Sí. Creo que se ve a Milti, todo el centro de Batman. Qué bueno que no se brilla. Ay, no. Ay, no. Y qué bueno que yo no tanto. Sí. Ay. Está bien enorme esto. Es una mancha. No hay otro Batmobile ahí abajo. ¡Chile! ¡Ay! Ya lo tengo. Ah, sí, me mató. Pensé que no iba a poder rotar. Ya no era persiguiendo los disparos, si no nos encuentro. Es que no, es que en la escoba le ponía, no servía. Le ponía, tampoco. Entonces, dime que... ¿Puedo usar los autos? No. ¡Oh, joder! ¡Péle bien! Ay, daría mucho. ¡Ay, lo ven! Podría usar los autos. Venga, venga, ven. Mira, el teatro. Entonces, aquí está la calle del asesinato. ¿El callejón? Sí. Callejón, sí. Sí. ¿Por qué está tan inundada la ciudad? Ya no es muy inundada. Ves que me encantó un lugar porque pensé que era el metro, pero no es agua. Yo estoy perdido. Ya me vas a encantar con algo por pura chiripa. Vámonos de aquí, ¿no? ¿De aquí que acabamos este gongue? Sí, está muy en chino, está demasiado grande. Sí, demasiado. Vámonos. Otra decepción. Es que se ve que es para jugar con más gente porque si no manches. El mío va a ser lo bueno, el de la estrella de la muerte, ya vas a ver. No, anda. Ajá. ¿Qué entro? Estoy regresando al centro. Ahí voy, aguantame. ¿Para qué muerto? 19, 10, no lo he jugado. Death Star. A ver. No, sí, sí. Este lo escogí yo. Muy bien, gordonita. Por no querer visualmente mientras tomaba agua. Ah, caray. Me dio un gaso, creo. Me encontré una pared buggeada. Pues igual está amplio. Hola. 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 Ah, qué no. ¿Qué es eso? ¿De aquí sale el rayo? Ah, mira, de aquí sale el rayo láser. Me hace mecha. Se anda bien perdido. Espero que le salga al refrigerante. Magus, anda bien perdido aquí. Yo te acabo de ver, pero yo también me acuerdo. Como regreso allá. Sí, mira, está el cristal caído. Como regreso allá. Ah, eso está muy grabarín, tío. Sí, no manches. No manches tú, mira, te escojas. Después de jactarse a media hora que él me desfogió. Sí. Ah, no, caray. Ah, sube. Ay, Dios. Ay, no. Me borró de la existencia. Es que me entró el pánico. No, no, no. ¿Cómo llego allá? Nadie me escuchice. ¿Qué es eso, no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué bonita arma! ¡Ay, las láparas no me dejan! ¡Las láparas también! ¡Híjese! ¡Ay, no! ¡Uy, la lápara no me dejó! ¡No me dejó! Es lo que siempre hago con Gorka, me acuerdo cuando tienes arma. ¡Qué le hace! ¡Tengo miedo de matar! ¡Adiós, no es believed! Borrado de la capa. Oye, para que no se ve... Que nivel es, ni tampoco dándole a Buck. ¡Cierto! Uy acabo de ver alguien asi Baja Baja gacho Baja 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 cagón ¿Qué? Ya uno tiene esto ahora Se destruyó Ay Jeje Se destruyó en la secar Jeje Se volvió solo americano Baja A no se puede Que mal play Está entrelo ay P espera si puede Uy no manci Que? Me duele la cara Ah esc mise Ah si entra Me duele otro ¡Ah ah ah esta el otro! Uy no Se le subieron las hormonas al gorgonito Ah, caray Desagarramos como que... Se me vi la capita negra ahi No se puede, Néstor ¿Qué? ¿No se puede entrar? No Ah, caray Alquí desapareció ¿Eso? ¿Eso? ¿Qué es? No Váyale, váyale, me sorbáyale No, gracias A lo mejor ahí luego me matan Por andar de chito Hasta la próxima, amigos Váyale, váyale 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 Tengo suro, en loijo Váyale, válido Válido Váyale 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 No me has de robar nada más Vení guacho, vení ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! 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 ¡Qué mentira! ¡Uuuh! ¡Pero sos pelotudo! ¡Uuuh! ¡Ajá! 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 ¿Y ahora qué? ¡Ajá! 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 ¡Presía a perseguir a Néstor! ¡Uuuh! ¡Ajá! ¡Ni la había visto! Ay, qué pescamos, qué pescamos, qué pescamos, qué pescamos, qué pescamos. De repente, de repente había que moverme. Lo vi, estaba quieto ahí. Me diaba quieto ahí viendo si se podía o no. Y justo cuando me voy, un ratón. No, de repente de cómo iba a caminar. Uy, no. Adiós. Adiós, ¿qué? Ay, no, es el otro. No tengo balas. Se me acabaron las balas, tío. No tengo el 16. ¿Ahí vas lo que quitaba? Ay, no, pero qué. No tengo el 16. No tengo el 16. No tengo la 16. Ahorita tenemos balas limitadas, yo solo tengo 5 Chale Hola Mátalo, máster, mátalo Que se le acaben las balas, que se le acaben las balas y ya quedó Ah, no pude Que se le acaben las balas y ya quedó Pobre morrilla, todo Todo bien ingenuo No, mucho lag, mucho lag Hasta la próxima, Tommy Ahí me saluda Ah, no Oh, no No Ah, maldición La caja Siempre fue la caja No te hubiera encontrado yo, Garmin, no te hubiera funcionado a través de la caja No manches, te me llevaba, no yo era persiguiéndose con esa caja ¿Ni te vi? ¿No vi la caja? Exacto Esto no me da ni un pavo en la cabeza porque llego en esta Se fue ché El sasal me está muerto Ah ¿Qué te dije? No porque le esperaba, pero te hubiese muerto Nunca dije que lo mataría yo Jejeje Es un arma por Gorgo Y estás de repente que me va a matar Jejeje Ay, apenas alcanzé esta arma Es mucha, mucha vuelta, me caí Nooooo Jejeje ¿Y ahora? Jejeje Estamos peleando aquí A cubierta No Uyyy, qué merda Uy, la capa Muy bonita sea la capa No, beba Ni las escucha Estamos en el inicio, donde el armamento, donde se estacionan las naves No, pues no voy Me voy, ya llego ¿Dónde está el borgo? Aquí está No permito No autorizo No se puede ¿No tienes balas tampoco? No No sé que no se podía La ilusión La punta bien Perdón Otra vez Otra vez No lo he visto. Yo también iba aquí Alrio ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Uy! ¡Noooo! ¡No muérense! ¡Maldición! ¡No se murió! ¡Ay, Dios! ¡No! 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 ¡Por fin! ¡Esto me bajó la vida! ¡Me lo debes a mí, Tommy! ¡Ah, tú me lo debes aplicaste la misma con... hace ratito! ¿O fue Gorgó? ¡No fue Gorgó! ¿Hace el de qué? De que igual le bajé la vida a Néstor y... ¡No es cierto! Néstor me bajó la vida a mí y agarraste y me das un... ...un picasso. ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah, sí es cierto! ¡Uy, esa no fue intencional! ¡¿Cómo no?! ¡Señor que lo calculó! ¡No! ¡No! ¡Yo estaba persiguiendo! ¡Por repente te dio el golpe! ¡Ja, ja, ja! ¡Aproveché y también me escuché! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajaja! 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 ¡Hola! ¡Ay, Dios! Nuestro ramo escopetó a Gorgonkiller. Escopeto. ¡Jajaja! Nunca había escuchado la expresión escopetar. Yo tampoco. Yo te escopeté. Te hemos escopetado. Nosotros nos escopeteamos. Nosotros nos escopeteamos. Nosotros. ¡Ay, Dios! Los dos murieron. Sí. En defecto. ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No estamos con mucho balos! ¡Uf! ¡Me hecha! ¡Ay! ¡No! 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 Estoy mago. ¡Recuerdan! ¡Hola! Nos vamos a acabar las balas así... ¡Yo me las acabé viejo! ¡No! Noo! ¡NOOOOOO! Me salí de la... Me salí de Geoforth Sí, y de serreaparecer... ...por accidente No, pues me quedé... ...para que me mataran Sí... Sí, sí la maté Oh, no... Justo cuando lo iba a matar Claro ¡Se llega y se me vio! Y el otro viene por detrás No, todavía no llega ¿Te lo escuchas? No, de momento no ¡Uff! 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 ¡Ya llegó! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Arta! ¡Hija se va a hacer! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡¡Ajajaja! ¡Ah! ¡Ajajaja! ¡Ah! ¡Ven antes de que se mate GORGO! ¡Uff! ¡Oh, qué sé! no he tenido ninguna oportunidad amigo por qué te acercas aléjate ay no dale dale uff 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 que recarrado oh no tiene muy pocas balas en su fusil ay tiene 80 ay no ya a mi ya se me acabaron ahí esta mira ya ves a mi me dan 30 chale que triste ah si me vio ah no que mal que mal diseñado este segundo si te acabas las dolas super rapido asi es de un buen rato asi que asi que ya ya es justo para mi es justo ya digo que es justo ah cállese es de que estaba bien hecho usted cállese nadie le preguntó a usted usted es de su mujer no se poniendo en cuenta ella se murió a بد ya no se han pasado bien chale me hubiera miedo comodemos como un niño de teletton invalidas Te voy a apunarme, gargón, te voy a apunar en el piso Los de tipo, son peores que los de teletón Un porro trajo Te voy a apunar bien gacho Nooo Se acabó el relleno de terror ¿Te crees? Algo shoot a punta Era eso que votaron a gargón, así que preferí eso Hola, hola amigo Adiós Adiós No, no creo No autorizo Autorizo No, no, no No, no No, no 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 Niño jajaja jajaja mira, eso que me lo veo a trazer ahí ay no no jajaja salve a Néstor yo lo iba a matar jajajajaj bueno pues ya no el que se va se lo condena jajajajajajajajaja muérete ya maldición No se sirio Ok, vamos a pelear como hombres No creo No, tenes cudo Tengo que haberlo pensando mejor Ya esta parejo Eso es Genial Tenia que morir Que armabilidad No 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 Ya tambien desapare No lo vi emparejado Para nada Ni empareja hace nada Le bajé el 95 Pero una si tenia un francotirador Contra un escopete Oh si no se que pesca No se que pesca Jejejej Donde estoy A sea Tienes que asomarte, Tommy Sabes que tienes que entrar aquí Tienes que entrar, Tommy ¿Por qué? Porque si no yo matara a Néstor Néstor, no, no Aparece aquí Ni modo me convenció Corre Nada más me dan una Porque si no yo matara a Néstor Porque si no yo matara a Néstor Se escucha un terrorista ¿Qué haces ahí? Y no me la regresen Te caes Híjese Tienes que volver Conforme vas muriendo te quitan balas ¿Por qué crees que yo lo disparaba seguido con el francotirador? Era una bala y ya Sí Ahora yo tengo una bala nada más ¿Quieres que voy a pico? No, traes escudo No puedo ni agarrar la lata 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 Acércate No como un lion Pensé que podía agarrar la lata Pensé que podía agarrar la lata No Ay no Ay no No Ni modo, a ti caso, Skull A ver acércate, no No Deja la trilla hasta aquí No No Ok ok Un bate Un bate Bueno Vámonos de aquí Está muy feo esto Sí Vámonos Fue el más decente Pero sigue estando muy feo Y Vámonos a repetir otro, ¿no? ¿O qué? Pues cuál es la cual nos vamos Aún quedan dos Bueno, ¿qué para mañana? El Jurassic Museum Sí, mañana Y El Mandalorian Golden Kun Para decepcionarnos igual mañana Sí Sí, de seleccionarnos igual mañana mejor ¿El del banco? ¿Cuál del banco? ¿No? ¿El del banco? Ok El único del banco Que está medio chiquito Se mataron en la puerta Ajá Ah, ya Pero son muchas partidas, ¿no? No me acuerdo No y yo Si bien ya son varias rondas Ajá Y ya quedan 15 minutos Un granito Está algo ahí, ¿no? Ok Ojalá me dejara hacer el ruble de... Ayúdename No sé Es que te... El banco El banco El banco Carga, ya tardó un ratito Spam Ahí está Espera, ¿ya entro, Néstor? No sé No Me iniciaste sin... sin Néstor Sí Ya lo finalicé, ¿verdad? ¿Pero dónde es que fui al baño? De repente entramos y toma y lo dio Es que antes de ya estamos todos juntos Ahí está, ahora sí Ahí está Empieza la funa Ahora sí Está de... siempre... ¿Igual antes estaba de noche? ¡Oh! De noche Te lo robó No me lo robaste Y le había empezado a disparar Ajá ¿Él me disparó a mí? Sí Y te maté Ajá Ah, ya pensé que me habías robado a Néstor Vi que... bien, bien balazo de él Uy, se murió a mí Ajá Tú, 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 tú Yo no tengo vida, ¿y tú? No sé, no puedo verla Yo tampoco Por eso digo que no tengo vida Ah, yo pensé que... De que sabías que no tenía Ah, yo pensé que... De que sabías que no tenía Maldición Porratero No robé nada Pero quería Pero no robé nada Entonces todavía no puedo dejar de eso Es como si tuviera... Es como... Es como... El... El vergonzoso acto de... Acachar a alguien que estaba robando, ¿no? Pero ahí estaba robando Y ahorita no va a robar, no estoy robando O sea, que es muy rico Ah, me mató Te echamos en la jugada Ni siquiera le di un disparo, así que no Ya, ni modo, ya Ya, no tienes nada, pero ya Ay, hijos Ay Ay Tu 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 ¿Dónde aparecí? Yo no te voy a decir Ay, hijos ¿Dónde aparecí? Yo tampoco Ok Uff, por fin Tenía mucha gana No podía pasar de la primera No, no me salió No pues ya no tenemos una par Dolowany Oh, eso es un beso Ay, hijos Hasta la próxima No pude puntar por lo de la lucecita de Tommy Harry, tern ¡No me te transporte! ¿Qué es lo que pasa? ¿Y a mí? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Me mató Néstor Me lleva a la tumba ¡Ah, se me ha hecho! ¡Ah, se me ha hecho! ¡Alicido! Seguía que no estaba atrás de mí Eso estaba adelante Ah, ni lo vi Estábamos peleando ahí ¡Ah, no! Pero yo iba subiendo las escaleras Estaban peleando ustedes ¡Mirale, ratito! ¡Ahora sí! ¡Mirale! ¡No va! ¡No va a pelear! ¡Qué cínico! Nos encargaremos de que no ganes. No, que va a ganar el gerenita. Es casi seguro. Ay, oh, vaya. No, 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 no. No, 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 no. Ah, maldición. Ops. Hasta lo estás arrasando. ¿Cómo? ¿Qué estás arrasando? Entendí que lo estoy rozando ¡Arrasando! ¡Ah, caray! ¡Canija, no estás! Está pescado aquí Hola Hola ¡Ciérranle ahí! ¡No, descarta el frío! ¿Está ocupado? ¡Oigan, déjame pasar! ¡Ah, canilo, qué pes... ¡Ay, no! ¡Ah, es de la vida, pero por la... ¡Sí! ¡Hasta la próxima! ¡Ah, maldición! Sabía que iba por ahí De hecho, me había perdido, no sabía dónde estaba ¡Ah, maldición! ¡Maldición! 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 ¡Sí, ya me mató! ¡Maldición! ¡Hasta la próxima! ¡No, manches! ¡Cuál, cuál voy a llenar! ¡Voy a darme a tres nifes antes! ¡Ah, caray! ¡Ah! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Me aparezco y me maté! ¡Adiós! ¿Cómo no me viste cuando se estaba justo detrás de uno? Porque apenas aparecí ¡Ay, por fin! No tenía mucho de aparecer ¡No tenía mucho de aparecer! ¡Ay, Dios! ¡Ah, jajajaja! ¡Sin palabras! ¡Ay, mira! ¡La atropellé! ¡Ay, mira! Pues... ¡No ibas directo hacia mí! ¡Bueno, este sí! ¡Pero, este no te maté! ¿Ustedes qué vas a ver de atropellar? ¡Jajajaja! ¡Ay, Dios! ¡Ya se se quede! ¡Uy, gané! ¡Ahora, Enrique! ¡Ya no! ¡Gané! ¡Los arrasé! ¡Los huyó! ¡Ya pensé que...